Música Allá está Lucía y Junior Ahí vienen, veanlo, veanlo, veanlo Ahí está Lucía y a Junior Lucía es muy arriesgada No le da miedo, nada igual que el papá Que no fue capaz de subirse El papá le dio miedo Cuando mire mi mamá te dio, nos va a pegar No, tenga miedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.